Y esta nota es de interés para los padres de familia, hablamos, estuvimos platicando durante estos días, el día de hoy, en el marco de la celebración del Día del Padre, lo importante que es la convivencia familiar, a veces se presentan algunas complicaciones en la comunicación con los hijos, bueno pues en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, están ofreciendo un apoyo para los padres. Un apoyo para que los padres de familia puedan establecer comunicación con sus hijos, es el que ofrece la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Un grupo de alumnas han puesto en marcha un taller que busca apoyar a los progenitores a establecer lazos con sus hijos. Se llama Taller Reflexivo para Padres, que se llama Hablando en Familia. Y es que pensando en la complicada tarea de establecer comunicación en el núcleo familiar en esta era donde hay muchos problemas y distractores, estas psicólogas en Ciernes quieren ofrecer estrategias simples para mejorar la dinámica en familia. Este taller está diseñado para los padres de familia, como ya lo comentábamos ahorita. Lo que pretendemos nosotros es incrementar lo que es la comunicación dentro de casa, mejorar a lo mejor la convivencia familiar, que puedan ellos desarrollar diversas estrategias de solución ante los conflictos que se les puedan presentar. Al taller acuden principalmente padres cuyos hijos reciben asesoría en esa facultad. Pero también está diseñado para el público en general, también puede venir gente externa que nos guste acompañar. Las puertas están abiertas de este taller, incluso ahorita ya empezamos con lo que es la primera sesión. La siguiente sesión es este miércoles 18 de junio a las 5 de la tarde en la Sala de Usos Múltiples. Dura alrededor de 50 minutos y es totalmente gratis. Es una buena opción para fortalecer nuestra familia y mejorar la comunicación con los hijos. Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa.